¿Cómo estás? ¿Hasta dónde quieres llegar? Aquí el amor es lo que menos importa ¿A quién queremos engañar? Déjame contarte Que llevo tiempo queriendo decirte las ganas No puedo aguantarme De a tu cuerpo acercarme A mí me gusta cuando hacemos ruido Pero si gritas van a escucharte Callados nos agarramos ese lío Que nadie se entere pa' volver a darte A mí me gusta cuando hacemos ruido Pero si gritas van a escucharte Callados nos agarramos ese lío Que nadie se entere pa' volver a darte Es que contigo es un juego de azar Y no me importa que vayan a pensar Cuando bailamos así pegaditos los dos juntitas Y nos empezamos a besar Hoy de solo hay una y por ti la voy a arriesgar Si quiero estar conmigo Me quedo un rato más Un rato más Dame la verde Que aquí me tiene impaciente Loquito de mente pensando en la hora Que yo te coma completa Esta de arriba y abajo vive sin demora Es que no puedo sacar de mi mente Como te moví hacia ahora ¿Quién me va a calmar estas ganas? A mí me gusta cuando hacemos ruido Pero si grito van a escucharme Callados nos agarramos ese lío Que nadie se entere pa' volver a darte A mí me gusta cuando hacemos ruido Pero si grito van a escucharme Callados nos agarramos ese lío Que nadie se entere pa' volver a darte Si nadie lo escuchó pues nadie se enteró Y cuando me lo pido yo te como entera Por andar jugando con fuego ella se quemó Y si nos quemas lo apago en la regadera Me dices mi nombre y te tapas la boca Sudados en tu cama nunca va a terminar Sé dónde tocarte y lo que te provoca Bebé si esto termina quiero volver a empezar Y como te cuento morena me imagino asesinar Cada vez que vuelvo a ver los mensajes Estoy en Acapulco en el jacuzzi y los masajes Y llámame que quiero hacerle un homenaje Bombón Te vives nuda tantas veces Si siempre regreso a ti pues tú te lo mereces Dame una señal pa' que regreses Pa' que nos comamos y después desapareces ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hasta dónde quieres llegar? Aquí el amor es lo que menos importa ¿A quién queremos engañar? Déjame contarte que llevo tiempo queriendo decirte las ganas No puedo aguantarme No puedo aguantarme De a tu cuerpo acercarme A mí me gusta cuando hacemos ruido Pero si grito van a escucharte Callados nos ahorramos ese lío Que nadie se entere pa' volver a darte A mí me gusta cuando hacemos ruido Pero si grito van a escucharme Callados nos ahorramos ese lío Que nadie se entere pa' volver a darte Lamentablemente flow Callejo Dímelo a Lu Callejo Hagamos ruido, baby Andres Dímelo a Lu Dímelo a Lu